Para estudiar riñón, primero tenemos que identificar que riñón es Si yo les pregunto en el examen, les pongo la aguja acá No van a saber si es anterior, posterior, segmento o que relación tienen Pero primero tienen que saber la ubicación de acuerdo a su ilio renal Entonces por eso antes hemos sido bien enfáticos en ilio renal De hecho, la arteria, la vena es siempre anterior Bueno, yo lo he pintado para que se ubiquen, la vena es azul Y la arteria es roja Y este es el urete Entonces la arteria es anterior Pero la vena es anterior e inferior a quien? A la arteria La arteria es posterior y superior a la vena Y la pelvis es posterior e inferior a la arteria Se respeta o no se respeta? Entonces ya así yo diré Oye, que riñón es esto? Derecho o izquierdo? Izquierdo Izquierdo pues Porque si fuera así El urete no va a ir arriba, no? Tiene que ir abajo Ahí está, ya tiene su posición Entonces ya con esto yo puedo ya segmentarlo Ya puedo decir sus caras, sus relaciones Entonces yo voy a decir, bueno, este es el polo superior y este es el polo inferior Este es el ilio renal Este es su borde externo Entonces este es un riñón izquierdo Entonces como ven acá todavía se mantiene su grasa Esta grasa que están viendo que está pegada al riñón Se llama la grasa peri renal Esta grasa peri renal se condensa Y va a tener esta cápsula fibrosa Que es la ¿Diglisa? No Esto se llama la fascia peri renal ¿En serio? La grasa se llama la grasa peri renal Pero la fascia que se condensa se llama también peri renal Que envuelve todo el riñón ¿Están por ahí? A ver, repito nuevamente porque si no se van a perder ¿De qué mesa vienen? Ahí, de la grasa Ya, escuchen Shhh Decimos, para identificar el riñón Acá tenemos un riñón ¿Ustedes saben si es derecho o izquierdo? No, no, ¿cierto? ¿Qué es las pautas para esto? Encontrar el ilio renal El ilio renal, como antes de la teoría La vena va adelante y es superior a la arteria Está de verde o azul De rojo es la arteria Y la arteria es posterior e inferior Pero posterior y superior ¿A quién? A la vena Esta, miren Y posteriormente está El urete Que es inferior y posterior a la arteria Entonces ya con esto yo digo que este es un riñón Izquierdo Porque derecho no, pues ni bala, ¿no? Porque no va a ir el urete de arriba El urete va hacia abajo Bueno, entonces ya con esto Yo ya puedo decir que este es el polo Renal superior Polo renal inferior El ilio renal Medial Y este es el borde lateral Entonces este es un riñón ¿Quién? Su cara anterior Su cara posterior Entonces En toda la cara del riñón Existe esta grasita Que se llama la grasa perirenal Que envuelve así, ¿no? Y esa grasa perirenal Tiene una cápsula O una condensación Que forma una fascia Que es la fascia perirenal La fascia perirenal Tiene dos hojas Una hoja anterior Y una hoja posterior La hoja anterior Que aparentemente se ve acá Esa hoja se llama La fascia de Gerota ¿Ya? Y hacia la parte posterior La fascia se llama De Zuckenha ¿Ya? Aquí está, ¿no? Ahí está O No, este es perirenal Y este es retrorenal Aparte de eso Hay otra grasa Hay en cuenta que es esta Que está por fuera Entre la fascia ¿No? Y esta grasa se llama La pararenal Que también envuelve A todo el riñón ¿Ya? Y esta es la que se llama Esa es la pararenal Podría ser, ¿no? Porque miren, está acá La grasa para Pararenal ¿Ya? Bueno Y esta es la cápsula Perirenal Que está alrededor No La cápsula renal ¿No? Esta es la cápsula renal La perirenal Es la fascia perirenal Es la fascia perirenal Pero esta es la cápsula renal ¿Qué tiene origen? Peritoneal Peritoneal Miren esta Como la cápsula de glisón ¿Ya? Entonces ya tengo Al riñón En posición anatómica Ahora voy a hablar De sus relaciones Este riñón izquierdo Está relacionado Primero Su polo superior Está relacionado Con la glándula Superrenal A ese nivel Bueno Este espacio Por el ojo La glándula superrenal Es el área cólica Que está en relación Con el Pero el área gástrica Que está en relación Con el estómago Este es el área Esplénica Que está en relación Con el vaso Todo esto es Pancreática Con el páncreas ¿Ya? Esto de aquí Es ¿Qué es? Yeyunal Estamos hablando De riñón izquierdo Y todo este borde Es Cólico ¿Ya? Lo repito Suprarenal Esplénica Gástrica Pancreática Y Ayunal Y cólica Ese es en su cara anterior Giramos Nos vamos a su cara Posterior En su cara posterior Lo dividimos Lo dividimos En dos mitades ¿No? Segmento superior Segmento inferior El segmento superior Está dado por dos costillas La onceava costilla Y la doceava costilla Entre los dos Lógicamente Hay un espacio Que es el diafragma ¿Ya? En sí El diafragma es todo ¿No? Porque el diafragma Está debajo De la costilla Pero bueno Se relaciona A ese nivel Con la onceava Y doceava La mitad inferior Es relación ¿Con quién? Hacia afuera O medialmente Primero Con el Suas Cuadrado lumbar Y tendón De transverso Eso es Todas las Relaciones Del riñón ¿Fácil? Fácil ¿No? Primero ¿Qué cosa Tienen que ubicar? Si no saben El hilio Están perdidos En el examen La respuesta Va a ser Errónea Si no ubican Su posición Anatómica No van a poder Ubicar El segmento O la relación ¿Ya? Voy a sacar esto Y la segmentación Es mucho más fácil ¿No? La segmentación Va en relación Con el Trayecto De las Praterias Bueno A ver Acá tenemos Reñón izquierdo Cara anterior Cara ¿Por qué es anterior? Porque la vena Es anterior ¿Ya? Eso sí Por eso le he pintado Yo soy buena gente Le he pintado Para que se den cuenta ¿Ya? ¿Ya no se va a desfintar? No, ya no se va a desfintar ¿Qué se ve? Bueno Entonces Si es cara anterior Todo lo que está En el polo superior Se llama Segmento superior Y todo lo que está abajo Segmento inferior Este segmento anterior También se llama Antero superior Y este segmento Se llama inferior O antero inferior No medio Antero inferior Ya así es rectificante Entonces ya Superior inferior Antero superior Antero inferior Nada más ¿Ya? Y en la cara posterior ¿Qué tenemos? En la cara posterior Tenemos una arteria Con su segmento Que es el segmento posterior Y no solo Todo eso ¿No? Inferior En la cara posterior Tenemos El segmento posterior Este sigue acá En el polo Será Superior Posterior Posterior Acá será Inferior Y en los bordes Y bueno Antero inferior Posterior Antero inferior Y anterior Porque yo le voy a poner Un papelito allí Y le voy a decir Segmentación O relación ¿Ya? Muy bien Ya tenemos entonces esto Vamos a poner acá Y tenemos que poner El superior De la cara posterior Que es el mancho Superior Superior de la cara posterior Y superior de la cara interior Posterior Si ya tú me dices superior Es de la cara superior Es de las dos caras Claro Puede ser superior Pero es ese polo Si te pongo acá Es posterior Si te pongo acá No le vas a poner A ti inferior A ver Este es el riñón derecho ¿Por qué es el riñón derecho? Porque esta es la A ver Es así Esta es la posición anatomía Vejiga Ya Este es el buraco Se va hacia adelante Hacia atrás va la próstata Ahí está la próstata Así es la próstata Y este es el recto Esta es la motosa El recto Todo este conducto Es el Recto Recto ¿Están viendo? Es recto Muy bien Entonces Si esto es así Anterior Y sabemos que El ureter Va hacia la cara posterior A nivel del trigo El otro ureter también Vamos a ver El ureter es próstata Y por ahí nomás estará Su conducta